Jessica Newton está con los pelos parados con todo lo que has dicho, Carlos. Pero Jessica ha reconocido que efectivamente mis palabras no han sido para nada desalinadas. No es ninguna novedad que el Miss Perú, de un tiempo a esta parte, pues ya no le interesaba a nadie. Como 10, 12 años que... Desde que ella se fue, desde que ella se fue, decaía y decaía. El programa de televisión en el que se coronaba la nueva reina, nadie lo veía. Las coronadas eran sumamente cuestionadas, nunca nos gustaba la elegida. Es decir, el comentario no fue con tercera o con segunda. No, el comentario es real. El Miss Perú a nadie le interesaba, estaba desprestigiado el certamen. Y todo el mundo celebró cuando Jessica retoma el mando de la organización Miss Perú. Carlos, el miércoles pasado dijeron la presentación de las candidatas que tú estabas con Philip Butters en una reunión más allá. Muy de casualidad. Yo estuve de invitado al programa de Philip Butters en Radio Capital y luego Philip me dice, te invito a almorzar. Y le digo, ¿a dónde? Vamos a almorzar al country que es la presentación de las candidatas como que chismoseamos. Y así fue. Exacto. Carlos, cuando yo vi que entraban las candidatas, ese día la presentación, yo se lo dije a Jessica, yo no soy estilista, no me encargo de la moda. Fue tu apreciación simplemente, personal. Demasiadas chatas, demasiadas narices raras y demasiados dientes raros. ¿Te parecían feitas? Todos se quedaron, oh, pero bueno, yo trabajo en un programa de televisión, comento, bueno, pues es lo que yo sentí. Y tienes tu propia percepción de la belleza y de la estética como todas las personas. Mucha gente, Andrea es baja, pero cuando yo digo de que son bajas, no es que discrimine, sino que en la televisión, tiene que ser muy alto, muy delgado porque no te fregaste. Bueno, ella, ella luce sus ojos, pero a mí particularmente me gusta la gente grande. Bueno, 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 pero a esto te lo voy a dar, esto tiene una explicación. A ver, por qué. Y acá los técnicos, los camarógrafos lo saben, las máximas estrellas del cine, del teatro y de la televisión han sido mujeres bajitas. Las divas de la televisión han sido mujeres bajitas. Liz Taylor, Madonna, Verónica Castro, Marilyn Monroe, baja siempre. Hay pocas divas altas, de las pocas divas, Sosona Jiménez es una, y creo que... Bueno, Moria Kazán es tremendo mujerón también, ¿no? Claro, pero son poquísimas, pero la mayoría de divas del mundo, ¿ah? Ah, claro, y en Perú Gisela Balcarce, Magali Medina, son mujeres bajitas. Ahora vamos a ver acá lo que dice Jessica Newton. Sí, acá dice, Jessica Newton se queja que conductor y estilista, es decir, por Carlos Cacho y Philip Batters, hacen bullying a concursantes. Jessica Newton no entiende por qué figuras como Philip Batters y Carlos Cacho tendrían que opinar sobre la apariencia de las candidatas al Miss Perú. ¿Qué sabrá el señor Philip Batters de las candidatas y Carlos Cacho? Ambos que dan consejos, que dan tips, que sean positivos, por Dios santo. Yo feliz de ir a conversar con ellos, feliz de preguntarles si fueron al Hotel Country, porque me dijeron que estaban sentados ahí observando a las candidatas. Qué malo que los dos señores, grandes, porque son grandes, y te dijeron viejo, Carlos, se sienten a hablar de esa manera tan poco responsable, dijo indignada Jessica Newton, a la caribeña. Bueno, a la caribeña tampoco hay que creerle mucho de lo que ha dicho Jessica. Sí, bueno, pero ahí está preguntándose, te lo voy a resumir. A ver, Carlos. Obviamente, si la prensa va a preguntarle a Jessica con un montón de cizaña, Jessica se va a cargar, porque en realidad la prensa se ha encargado de cargar a Jessica. Jessica anda a la defensiva, porque todo el tiempo le están cuestionando el concurso. Y le entiendo. Sí, estoy grande, y Jessica sabe que estoy grande porque me conoce desde chiquito. Bueno, entonces, ahora, ¿de qué voy a hablar si no es de estética? Yo soy estilista, no voy a hablar de política. Exacto. Ahora, tampoco ustedes fueron, ustedes tampoco dijeron vamos a ir a criticar a las candidatas, simplemente se fueron a comer por ahí y observar. Ellos estaban a una distancia. Bueno, nosotros fuimos a almorzar y aprovechamos ir al country para ver a las chicas. Pero no dijeron vámonos a ir a ver a las chicas. Jessica sabe perfectamente porque Jessica me conoce, Jessica sabe que yo soy un apasionado de los certámenes y Jessica sabe que yo estoy feliz de que ella haya retomado la dirección del certamen, porque yo considero que no hay persona más capaz en el país para dirigir un certamen que Jessica no. Te hago una pregunta porque Marina Mora casi me mata cuando yo le dije a... Carlos, yo voy con una cámara de televisión, yo hago mi nota, yo tengo que tener mi nota, es decir, yo no voy a ir así todo aburrido a hacer mis preguntas. Claro, soso. Estaba entrevistando a Jessica y atrás estaban las 74 candidatas y estaba una Ivana Iturbe que se había bronceado de una forma que no... Demasiado. Ya, ¿qué opinas tú como maquilladora? Tú también piensas lo mismo. Estaba bronceada, estaba negrísima, no se le notaban sus rasgos, no se le notaban los ojos que los tiene bonitos, parecía, no sé, era una cosa rara. Apagada. Estaba demasiado bronceada, ni siquiera dorada, sino ploma se le diría, pero un carboncito parecía. Bueno, lo que pasa es que a Betiche le criticaron mucho eso como que... Marina Mora por poco y no me... Es decir, por poco y como que yo había cometido el pecado más grande del mundo, pero Carlos, es lo que sentí. Tiene razón, estaba muy bronceada. La prefiero a Ivana cuando venía acompañada a Mario Iribarren acá con la cara lavada. Bueno, claro que no va a salir con la cara lavada, pero era demasiado. Demasiado. Antes de ayer... Pero se ha corregido, porque en la segunda presentación la he visto con su tono natural de piel y con un papel limpia. Ya, ok, pero el martes estuvo, no me gustaron, las sombras eran muy recargadas. Pero se las bajó por ti, Betiche, y ayer se las bajó por ti. Mucha pestaña. Carlos, pero lo que yo quiero es que tú digas, porque tú eres el encargado de este tema, es decir, fue una apreciación personal y Marina Mora lo tomó como que yo las había insultado. Bueno, Marina Mora siempre responde a la defensiva. Marina Mora, cuando tú le preguntas algo, piensa que la están atacando, ella tiene un... Y no era con ella, era con Ivana. Sí, pero bueno, lo que pasa es que a ella creo que le ha quedado el eco de todo el ataque que ha recibido por otras personas, y cada vez que uno le pregunta algo con honestidad como que se ataca, se achora un poco. ¿Qué opinión tienes respecto a todas las candidatas? Porque se ha dicho mucho de que si unas son mucho más bonitas que otras, que otras han pasado más por el cirujano que otras, los tamaños. ¿Te parece bien? Me parece que tiene que haber diversidad, me parece que tiene que haber un poco de todo. Porque el Miss Perú siempre es un buffet, donde tú vas y vas a elegir lo que más te gusta. Finalmente es así. O sea, no puede ser un concurso de 20 parejas porque no existe ni en el Miss Universo hay 20 parejas. Siempre en el Miss Universo hay una... Uno dice a veces en su casa, ay, pero esta fea, ¿qué hace acá? Ay, esa no me gusta. ¿Por qué clasificó ella? Más bonita era la otra. Carlos, a ver, eso no entiende la gente que en su casa la gente dice así. Lo que uno dice fea ya es que la ventaja es la madre. No, perdóname, hay que ser ilimitado. La belleza es subjetiva y relativa. Si a ti te gustan las chinas, bueno, qué bueno que te gusten las chinas. A mí me gustan las ambas. A ti te gustan las cholas, a mí me gustan las morenas, a mí me gustan las acalaguas, a mí me gustan las mestizas. Las tipos más de la selva también hay. Es un concurso para elegir así la diversidad. Por eso que hay una chica gordita. ¿Qué opinas de Mireia? Ella que ha bajado 15 kilos. Y que va a seguir bajando hasta 15 kilos. Y yo, como te digo, Carlos, yo estaba con el micrófono ahí y yo decía, Dios mío, eso es mucho, mucho. Es que es así y hay celulitis. Pero, Metiche, escúchame, tú te estás contradiciendo. Porque para muchas personas tú también deberías estar gordo para la pantalla. Claro, porque yo tengo la barriga acá. O sea, si hablamos estética, entonces tú no podrías hacer televisión porque estás con sobrepeso. Claro, pero yo digo porque ellas van para el Miss Perú Universo. A representarnos como que al extranjero. Pero ellos son los estereotipos que tú te pones, Metiche. ¿Tú qué opinas de ella? Los estereotipos que las personas se ponen. Perdóname, el mundo no solamente es de la gente guapa, el mundo es de todos. Pero eso ha venido de ahora, porque antes sí existía un estereotipo del Miss Perú. Como que eran inalcanzables. Ha cambiado, te quede claro eso. Ha cambiado. La vez pasada estaba viendo la serie Glee. ¿Por qué esa serie norteamericana tiene tanto éxito? ¿Por qué? Justamente porque hay diversidad. Porque está la negra, el chino, el asiático, el paralítico, el homosexual. Eso lo aplicaron también en una serie infantil. El mundo es así. La vez pasada, Giorgio Armani, el famoso diseñador, le dijo a la cantante Adele que estaba gorda. Le cayó una lluvia de críticas porque ya no se puede catalogar a las personas por su físico, por su color de piel, por sus facciones. O sea, me parece que la gente que no es guapa tiene que vivir rezagada. Estás equivocado, me parece. Ok, Carlos, ahora, el tema de la novia de Mauricio Díez Canseco. Ella quiere estar en el concurso, Mauricio quiere que ella salga del concurso para él ser jurado. A mí no me gustaba el cerquillo de ella, se lo dije, lo tomaron a mal. Todos lo tomaban a mal, es decir, faltaba que ella... Lo que pasa es que están a la defensiva. Todas las candidatas. Yo le quiero decir a la organización y a Jessica, que sabe cuánto la quiero y cuánto celebro que ella haya regresado a comandar un poco el certamen, que finalmente ha logrado resucitar el muerto, porque el Miss Perú era un muerto, o por lo menos estaba en UCI. Ya a nadie le interesaba. Jessica ha venido con las bolsitas salvadoras realmente porque ahora todo el mundo habla del certamen. Exacto. Ella ha logrado el propósito. El Miss Perú está en boca de todo el mundo. Las personas interesadas, especialistas o no, nos fijamos en las candidatas, estamos pendientes de quién clasifica y quién no. Ahora, nos hemos concentrado en las famosas, pero yo he visto unas tres o cuatro chicas que no son mediáticas, muy bonitas. Hay una chica, Valeria Piazza. Que a ti me gusta. Que a mí me gusta, por ejemplo. A ver, ¿qué otra tú has visto? Lo que pasa es que yo no puedo decir un nombre, porque si yo digo un nombre, después van a decir que yo estoy, o que de repente yo la atiendo, o que de repente es mi amiga. O que vas a influenciar en las del jurado. Pero yo le pido al televidente, le pido a la prensa, que no solamente se concentre en Milet, que por cierto, que por cierto ya me pronuncié. He dicho que Milet debería de retirarse. En mi opinión, ella sabe cuánto la quiero. Yo soy amigo de Helmut, de su hermano, que es quien la maneja. Milet está al 40%. No es la Milet que queremos representar. No es la que queremos. O sea, prefiero que se recupere y que el próximo año se lance al certamen. Aparte hay un tema, Carlos. Ella solo ha ido a la presentación como candidata. Que no debió ir, ¿ah? Porque estaba... Está llena de sarpullido. Claro, ahora, luego no ha hecho lo que son las clases que llevan, los videoclips que tienen que grabar. ¿Pero no te das cuenta cómo está metiche la mujer? Claro, por eso yo pienso que el 30 de marzo... Toda hinchada llegó a la conferencia de prensa con un color de pelo rarísimo. Para ti, ella debería estar en el 2017. Yo pienso que ella debería de retirarse. Es lo mejor. Ivana Iturbe, con el tema este que ha pasado, el problema de la depresión, ¿tú crees que ella estaba preparada para este año o para más adelante? Mira, cada una va a tener su rollo. Ahora resulta que Antonella de Grut, la novia de Mauricio, está con un herpes en la boca. Ahora dice Mauricio que de repente Milet la contagiado. A ver, hemos hablado de eso temprano. A ver, Carlos, ¿estaríamos contagiados todos? Porque yo me acerqué a Milet y le di un beso. No, aparte, Milet no tiene herpes. Pero yo creo que ahí Mauricio convirtió una burrada. Yo creo que hay que controlar un poco a los personajes alternos al certamen que se calmen un poco con sus ansias de hacer noticias. ¿Me entiendes? El tema, acá son las chicas. Antonella de Grut, si no te has dado cuenta, es la reencarnación de Olga Sumarán. Es muy parecida. En piel canela, porque Olga es más blanca. Es muy parecida. Y recordemos que Olga ha sido Miss Perú Universo y Miss Perú Mundo. Ha sido una gran candidata y casi gana el Miss Universo porque se tropezó. Ha sido una excelente Miss que todo el mundo recuerda. Y yo veo a Antonella de Grut como que una Olga Sumarán reloaded. Ahora que lo diga. No me había aparatado. Es rechaz, me encanta. Y no porque es la novia de Mauricio, sino yo la conozco, la he maquillado. Tiene una piel... Ha visto sus rasgos. Es bellísima. A mí, entre la primera vez, no me gustaba el cerquillo. Se lo cambió. Pero a uno suscribe, inclusive el color se ha cambiado y le queda mucho mejor. Sí, eso me lo juro. Le queda mucho mejor. Ahora, Carlos, tú crees... Como tú comprenderás. Sí, gracias. Yo creo que este tema de Piccolo en la boca, creo que es una abeja, ¿no? Eso pasa de acá al 30, que tienen que coger a las 30 finalistas. Bueno, Mauricio, tú tienes que entender que ya no la puede besar hasta la final. Lo que pasa es que Mauricio quiere entrar como jurado y creo que la quiere sacar a la niña de ahí. No, Mauricio debe mantenerse al margen. Mauricio es un personaje que tiene mucho peso mediático. Donde él llega, hace noticia. Él camina y es una noticia andando. Entonces, si tanto ama a su novia... Porque dice que se van a casar. Sí, se van a casar. Si tanto la máxima demostración de amor que le puede dar Mauricio a su pareja es desaparecer del cuadro del certamen y dejar a la niña que brille sola. Perfecto. Con el consejo que dio Carlos Cacho, Mauricio Díaz Canseco regresamos. Nos vamos a un torte. Y con Yajaira. Pero Carlos ya viene más adelante. Yajaira Plasencia. Y también viene la señora Perú, Carla Cacos, que no ganó el señor Abundo. Por eso que había favoritos en China. Ya regresamos con Carlos Cacho. Ha, 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 ha.